La Caravana de Emigrantes En estos momentos van entre La Flecha, Macuelizo Santa Bárbara y Virrey, Macuelizo Santa Bárbara Pero hay otra parte de personas que se han quedado atrás y que algunas vienen por Naco Cortés Otras por Ceivita, Quimistán, Santa Bárbara, aquí donde estamos en estos momentos parados Y hemos visto como las personas van pidiendo alón, otras van a pie Hay que decir también que en esta caravana lamentablemente hay personas mayores que llevan niños Los niños sufren, los niños no están preparados para este tipo de situaciones Sin embargo, hay padres de familia que han tomado la decisión de llevarse a los niños Porque se les ha sembrado la idea de que las personas que llevan niños son aceptadas en migración en Estados Unidos O sea que les dan asilo A veces pasa eso, pero son raras las veces Esta es la dura situación que está pasando en estos momentos con esta gente Se habla entre unas 3.000 a 6.000 personas que van en esta caravana Que han salido desde San Pedro Sula Pero que en el camino se van uniendo otras personas Nosotros vamos junto a esta caravana Junto a Oscar Hernández y nuestro compañero Alex Pineda Vamos a acompañar, si es posible, hasta la frontera en Ocotepeque Para ver qué pasa con estos hondureños que han decidido Ya no quedarse en Honduras, sino irse hacia los Estados Unidos Habrá que ver qué va a pasar en Guatemala Que se han firmado convenios importantes con el presidente Donald Trump Donde están luchando contra la migración Pero bien, así está la cosa Y estaremos informándoles a ustedes aquí en Hable Como Habla Televisión Digital Junto a Oscar Hernández, nuestro compañero Alex Pineda Para Hable Como Habla Televisión Digital les informó Ángel David Muñoz ¡Gracias!